Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? El teléfono un poquito más arriba, que se me corta. Yo perfectamente, ¿y tú? Sí, perfectamente. Muy bien, ¿qué tal? Me le saludaste. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Bueno, ¿cuánta gente hay aquí en directo? Madre mía. Bueno, ya, y se van conectando, se van conectando y... Lo que se me corta a mí es la cancre. Espérate, que voy a subirla un poquito. Ahí, que yo creo que ahora sí mejor. Bueno, oye, Marc, bienvenida. ¿Qué pasa? Muchas gracias. Muchas gracias por atender a nuestra llamada, por echar un ratico con nosotros de tu tiempo, una horita para hablar de vino, para disfrutar del mundo de la etnología. Y, bueno, gracias a todos los que nos van a ver hoy, los que nos verán, pues, bueno, como bien sabes, esto después lo dejamos grabado y, bueno, pues hay más gente que disfrutará de nuestra charla, de oírte y aprender contigo. Y, bueno, yo, si me permites, Marc, además de agradecerte, como te he dicho antes, el que está con nosotros, te voy a presentar, ¿vale? Vale. A todos aquellos que no te conozcan, que hay muchísima gente que ya te conoce, de gente seguida de Robles, pero hay otros que se incorporan cada vez a esta charla. Y, bueno, deciros que Margar Van es una enóloga, sommelier y experta en análisis sensorial, ¿no? O sea, como es lógico, vamos a hablar de vinos, que menos que tengamos una profesional y experta en este sentido que lo ilustre ahora. Ella es analista también de productos agroalimentarios, técnicas con seguridad alimentaria, escritora y poeta. Fíjate qué abanico más bonito para hablar de un vinos. Para hablar de vinos. O sea, no tiene nada que ver con el mundo del vino. Sobre poesía, el primero fue El rincón de mis pensamientos y el segundo cuando las letras florecen y el tercero fue en cooperación con otros escritores también sobre poesía libre. Vamos, la actual, de la que habla de los problemas del mundo, de, bueno, muchas cosas. Y luego hay un cuarto, hay un cuarto, pero es en cooperación, pero es de monovaritales de vino. Ah, muy bien. Entonces, ahí hay algo sobre el tema del vino. Sí, sí. Bueno, ella también es elaboradora y asesora de bodega, que, bueno, ahora en la charla, pues, algo surgirá y si no surge, tenemos que hacer que surja. Bueno, en el tema de prensa internacional, pues, Marga Albán es una persona que también ha estado muy activa en el tema de prensa profesional de la tecnología como de la gastronomía. También es vocal delegada en Cataluña de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, es miembro de la Federación Internacional de Periodistas y Escritores del Vino y espirituoso, la Fichet, como la FED, o la AEF, perdón, jurada internacional de Cata en muchos concursos. Bueno, yo he tenido el gusto también de estar con ella en Ecorrapimo, luego también es una persona que está muy, muy involucrada en el tema ecológico, va también en esa línea. Es formador de formador hemologada en Cava, en Jerez, en Montilla, en Moriles, en, bueno, en infinidad también de denominaciones de origen, para, entiendo que para poder hablar, primero hay que formarse para poder formar, me parece también espectacular. Y, bueno, también tiene cursos de marketing, organización de eventos, bueno, en todo el concepto también de formación y de eventos relacionados con el vino, y también miembro de Sherry Woman, elegida como una de las 50 mujeres damas del vino. O sea que el currículum es brutal. O sea, para los que nos vayan a ver hoy, que sepáis que tenemos una persona que entiende mucho de vinos, que conoce mucho el sector, y que, bueno, la vamos a poner en tesitura, en preguntas bonitas, y, bueno, a ver cuál es su opinión de lo que vamos a catarro. Pues nada más, yo decirte que para mí, algo así, es un honor. Desde luego ella en las redes está muy activa, tiene sus, bueno, sus redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram, como en LinkedIn, con Marc Galván, entiendo, ¿no más? Sí, 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 estoy con Marc Galván, sí. Te pueden encontrar por ahí, tanto tu artículo, tus opiniones de vinos, como tu, bueno, tu vida, porque al final las redes sociales es la vida de cada uno, ¿no? Sí, bueno, la mía está enfocada al mundo del vino y de gastronomía, pero bueno, sí, sí, el Twitter, el Instagram, el LinkedIn, bueno, son muchas, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, pues ahí estamos. Muy bien, Marc. Contenta, contenta, contenta. Vamos a entrar en el tema. A ver, yo... Vamos por el tema, va. Mi primera pregunta sería, en el mundo de la etnología, en el mundo del vino, ¿cómo perciben los vinos generosos, vale? ¿Cómo perciben Montilla Moriles? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué percepción tienes de ella? O sea, ¿qué potencial le ves? ¿Qué déficit le ves? Como experta también en marketing. ¿Cuál sería tu reflexión sobre los vinos generosos, primero en general y Montilla Moriles en particular? Pues mira, los vinos generosos, la verdad que son vinos que se hacen únicamente en una región, que eso ya lo sabe muchísima gente, ¿no? Y que tenéis un clima privilegiado para poder elaborar estos vinos. Cuando me preguntas sobre Montilla Moriles y qué percepción tengo a nivel de marketing, pues te diría que son vinos tan difíciles de elaborar, únicos en el mundo, que desgraciadamente se conocen bien poco. Y aquí en España quizás no se valoran tanto, ¿no? Como fuera. Es mi punto de vista, ¿no? De marketing. No lo sé si es que en la zona no se apuesta por estos vinos y prefieren de otros sitios, pero tú y yo sabemos que para hacer un amontillado se necesitan muchísimos años y que son vinos que tienen que estar muchísimo tiempo en botas y que siguen un proceso que no se puede hacer en ninguna otra parte del mundo. Sí, esa es realmente la fortaleza, digamos, que tienen los vinos generosos, en este caso Montilla Moriles, efectivamente. Y el déficit quizás sea, como bien dices, que no se conozcan como... A ver, como se pueda conocer un vino tinto, lo que tendremos que buscar es relacionar eso con qué actividades se pueden hacer para que esto realmente no sea así, ¿no? La pena es que cuando vas a según qué cartas, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos hablando de Montilla Moriles en Córdoba, desgraciadamente no están todos. Y cuando ves las cartas te echan la mano a la cabeza porque dices, ¿cómo puede haber vinos que no sean de la zona y haya de otras zonas milículas? Que yo entiendo de que al final todo está enfocado al turismo y que mucho es por demanda, pero con los grandes vinos que hay ahí, digo, hay que hacer mucha comunicación y muchos eventos, ¿no? Para que la gente los conozca realmente porque tú ahora te estás moviendo mucho, ¿no? En redes sociales y demás, ¿no? Pero ¿cuántas bodegas hay en Montilla Moriles que no se conocen? Muchas, sí. Desgraciadamente, ¿eh? Pero es verdad que tenemos esta herramienta para darnos a conocer, ¿no? Yo entiendo que algo más económico y más fácil que darte a conocer a través de, bueno, de actividades como la que nos trae hoy, hacer una cata de nuestros vinos para que los comentemos, los de tu opinión y los demás los conozcan también, ¿no? O sea, yo creo que... Claro, sí, sí, a darla a conocer y que la gente pues diga, ostras, pues mira, pues voy a probarlos o me gustan o no me gustan, porque tú ya sabes que esto es un... A mucha gente pues les gusta o no les gusta, ¿no? Son joyas analógicas y que todo el mundo, aunque sea no de la vida, debería probarlos. Sí, sí. Creo yo. Bueno, yo creo que una vez no. Una es muchísimas veces. Una vez probarlos para enamorarse, engancharse. Para enamorarse, sí, sí. Bueno, Mar, vamos a empezar con el fino, ¿vale? Vamos a definir lo que es un fino, ¿vale? Después vamos a hablar de la agricultura ecológica, pero ahora vamos a centrarnos en la tipología del vino que tenemos delante, que es un bajo flor 2 barra 0. Bueno, es un vino que nosotros venimos desarrollando, efectivamente, desde hace tiempo, con el concepto de asociar la flor de la levadura, de la crianza, a la flor de nuestras cubiertas vegetales, nuestro viñero, ¿vale? Yo te voy a dar cuatro pinceladas de lo que es este vino y te voy a ceder la palabra para que tú hagas la cata completa, ¿vale? Bueno, decirlo a los que nos estáis viendo que la variedad por antonomasia y la que predomina Montilla Moril es la variedad de Guas Pedro Jiménez. Y es muy importante saberlo porque la variedad Pedro Jiménez es una variedad que nos aporta el alcohol natural que van a necesitar, por definición, por piego de condiciones, nuestros vinos finos. O sea, un vino fino, Montilla Moril, es aquel que se elabora con un método de crianza, eso le da creadera, como mínimo de dos años bajo de lo de flor, evita la oxidación del vino, preserva y además le aporta a esa crianza, mínimo dos años, hay vino de dos, de cuatro, de siete, de diez años, en función de la calidad de la levadura. Pero después hay un dato que es muy interesante que tiene que tener como mínimo 15 gramos de alcohol, ¿vale? En el caso de Montilla Moril es la variedad de Guas aporta a ese alcohol de manera natural. Y ahora entiendo que tú lo vas a describir en tu casa, o sea, no es lo mismo. Que no se encabeza, o sea, hay que explicar que son vinos no encabezados. Efectivamente. La diferencia entre Jerez y Montilla Moril es. Efectivamente. Entonces, en este caso, eso va a ser un dato influyente y un dato muy interesante a la hora de la cata organoléctrica de un fino de Montilla o un fino de otras zonas, ¿vale? Bueno, te dejo que hagas la cata, que hagas la fase visual, la fase olfativa, gustativa, y después hablaremos de lo ecológico. ¿Te parece más? Vale. A ver, es un amarillo brillante, ¿no? Con destellos dorados. Luego, a ver, es un vino limpio, no tiene defectos, en principio, en nariz ni nada. Y luego yo lo que noto en nariz son como unos toques anisados muy raros. O sea, que normalmente no suelen dar toques anisados, ¿no? Y cítricos, ¿no? O sea, una cosa cítrica como me recuerda como el naranjo, la flor, el azahar, ¿no? Luego, el cítrico quizás no sería ni... No sería así. Es como la lima, ¿no? Es una cosa así muy... No tan punzante, ¿no? Y almendras. Almendra cruda, ¿eh? Almendra cruda. Muy bien. Y luego noto muchísimo lo que son las levaduras. Las levaduras y las lías. Yo no sé si es así o no, pero yo aquí en nariz osa las levaduras de la crianza. Las noto un montón. Y luego me da un toque floral que no sabría ahora decirte si es la violeta o la lavanda. Por ahí, por ahí. Por ahí va, por ahí va. Son flores blancas, jazmín, violeta... Pero fíjate, Mar, que estás describiendo el vino perfectísimamente. Y hay algo que me encanta, que no digas, ¿vale? Y es que no he hablado del alcohol en ningún momento. Con un vino con cien que se va a dar alcohol. No se nota. Ahí está. Yo creo que ese es el éxito de este fino ecológico. Que la levadura... Siempre da... Sí, la levadura. La levadura es lo que predomina. Efectivamente. Y la almendra. Lo que más predomina es la levadura y la almendra. Yo te diría... A mí la misma nariz, ¿eh? A ver si estás de acuerdo conmigo que es un vino divertido y muy fresco, muy fácil de entender. Es un vino... Está muy bueno y además el aroma... Se nota, bueno, pues... Esa crianza, ¿eh? Tiene aquí una crianza. Lo que pasa es que no se nota nada de... Ni vainillas, ni nada de esto, pero la verdad que es súper fresco en nariz y un montón de ropa. Yo lo que me predomina más son las levaduras y la almendra cruda, o sea... Y la almendra cruda. Pues, mira, aquí entraría la parte ecológica, ¿no? Vamos a seguir y ahora después me hablas en boca. La parte ecológica, digamos que nosotros lo que hemos hecho en nuestro viñedo es manejar cubiertas vegetales. El viñedo siempre lo tenemos, bueno, con un concepto de... un concepto de vinos donde la intervención nuestra es mínima, donde el ecosistema genera todo lo que necesita la vid. La actuación de productos de síntesis no está. O sea, nosotros lo que hacemos es procurar, como te decía, que el ecosistema, esas hierbas que hemos plantado, aporten nitrógeno, fósforo y potasio que necesita la planta. La hierba nos aporta, además, materia vegetal. Digamos que lo que hacemos en el viñedo es que el mismo se autorreduje. ¿Qué pasa? Que si manejamos así, como llevamos 20 años manejando este concepto, nos encontramos que las levaduras que hay en el hoyejo, en el racimo, en lo que es todo el ecosistema, son levaduras con una gran componente organoléptica. ¿Vale? Y ahí es donde realmente tú puedes describir estos vinos. ¿Vale? Vamos a la parte gustativa, a ver qué tipo de... Yo ya lo he probado. ¿Qué parte se te activa? ¿Qué parte... ¿Qué parte... ¿Qué te da? ¿Qué te da el viñedo? Venga, tuyo. De entrada, es seco. Es seco y luego aquí también predomina también las levaduras en boca. Pásate un toque punzante y luego es súper persistente y fresco en boca. No se nota nada el alcohol. Una acidez perfecta. Y bueno, pues con 15 grados, como has dicho tú, 15 y medio o 15... 15, 15 grados naturales. 15 grados, dime tú a mí. Empieza a beberte una copa, otra copa, otra copa... Y bueno, es peligroso, ¿eh? Pero fíjate... Es peligroso. Fíjate que es un punzante, tiene ahí ese toque de punzante y amargor final. La lengua... Amargor bien a te... Como se no activa. La almendra, ¿no? Efectivamente. De la almendra. Eso es que... Digamos que es típico en los vinos finos por la acción de la levadura en ese proceso de crianza, ¿no? Esas notas amargosas que le llamamos a los vinos. Sí, sí. Yo lo encuentro muy cálido en boca. Lo encuentro cálido y muy persistente. Y persistente, ¿no? Sí, muy persistente para ser un vino fino. Que aquí no estamos hablando de que tenga una crianza larga y que esté... No, no, no. Muy potente, con mucha estructura y muy gastronómico. Al final, al final, más lo que buscamos con nuestro concepto de fino es justo lo que acabo de decir. Que se vaya al apartado gastronómico porque yo creo que el repunte o la evolución de los vinos generosos pasa porque se acepten en una comida, ¿no? Que no sea solo un vino de tapeo, de copeo, sino que haya la posibilidad de, bueno, de maridar perfectamente un vino fino con un plato, con una comida sin necesidad de que nos, digamos, nos supere, ¿no? Por el concepto alcohol, Ahí es donde yo creo que está el éxito de estos vinos. ¿Tú qué crees? Y aparte te hace salivar, o sea, es un vino que te hace salivar muchísimo en boca y te pide que otro trago más, ¿no? O sea, que es súper salino y, bueno, pues para el tema de gastronomía, yo qué sé, yo creo que este vino, o sea, aparte de que se podría poner un aperitivo, es lo que tú decías, ¿no? Empezar como aperitivo e incluso ponerlo con algunos platos de estos de Andalucía que se hacen con escabeches, por ejemplo, el cazón adobado, no sé, yo creo que le iría genial, ¿no? Incluso hasta con una carne, ¿no? De caza o... Bueno, es que yo creo que es muy versátil, que es súper gastronómico y es súper fresco, ¿eh? O sea, además es que dices, madre mía, lo que yo pienso, ¿no? O sea, que no beberíamos la botella si nos pusiéramos aquí a hablar tú y yo toda la tarde sobre este vino, seguro que no bebemos la botella. Y además, que la verdad es que doy fe, doy fe. Bueno, en el tema ecológico decirte que un fino para definirse como ecológico tiene que cumplir un reglamento, ¿vale? Primero, que ese reglamento es la parte agronómica, o sea, en el viñedo no podemos utilizar productos de síntesis, hay un organismo certificador que controla a través de análisis de tierra, de hoja, de fruta y después en el vino que no haya restos de productos de síntesis química, ¿no? Eso es muy importante para que la gente sepa lo que realmente es un vino ecológico. En un vino ecológico hay una normativa, hay una reglamentación que debemos seguir. Y después está en la fase enológica. También hay un reglamento del 2012 donde también se nos dice qué prácticas están autorizadas y cuáles no, ¿no? Entonces, una de ellas, por ejemplo, es la no utilización de elevaduras de síntesis. En este caso, las elevaduras que tú encuentras son autóctonas, efectivamente, son procedentes de nuestro viñedo, de nuestro clima, de esas tierras albarizas que tú conoces perfectamente y ha estado 500 veces. Sí, yo fui la primera en adoptar una viña tuya. Debe estar por ahí mi viña, debe estar mi viña por ahí. Tu madrina, tu madrina. Pues tú soy la madrina de una de las viñas. Efectivamente. Entonces, bueno, digo que son características que después los vinos ecológicos son, representan mucho más que el concepto convencional, ¿no? Cuando trabajamos en ese modelo de sostenibilidad con esa ausencia de productos de síntesis. Ahí es donde yo creo que realmente está la labor y el trabajo de nuestros vinos ecológicos. No sé qué piensas tú sobre este tema, sobre los vinos ecológicos, la evolución y lo que representan a nivel mundial. Son el futuro. La ecología, los vinos ecológicos es el futuro porque con el cambio climático ya me dirás, o sea, no hay otra. O sea, el que no aproveche esta oportunidad para hacer agricultura ecológica que todo coge en el mundo del vino, ¿no? No critico los que hacen convencional, ¿no? Pero viendo las temperaturas, lo que está resaltando nuevamente con el cambio climático, el futuro es la agricultura ecológica y en altitud. Tú tienes la suerte de que tienes una zona que empezaste muy pronto, además yo siempre he dicho que tú eres el patito feo de Montilla, Moriles porque eres el único de momento y mira lo que has conseguido esa felicidad porque conseguir esto es muy difícil y tú ya sabes que para pasar del convencional al ecológico creo que son cinco años, ¿no? Bueno, son tres años de conversión, ¿vale? Son lo que necesitan los viñedos, los leñosos. O sea, son tres años haciendo prácticas ecológicas y el cuarto año, la cosecha del cuarto año es cuando ya se certifica como ecológica. Y cuánto, o sea, porque esto no lo sabe mucha gente, ¿y cuánto perdiste tú de producción en esta conversión? Porque esto hay que decirlo también, que no es a coste cero, o sea, tú haces un, tienes una idea al final de elaborar en ecológico pero al final te cuesta dinero y haces menos producción. ¿Cuánto fue el porcentaje que tú perdiste? Bueno, hay dos temas que creo que es muy interesante subrayar. Primero, el paso de un viñedo que ya está trabajando en convencional a ser ecológico, que esa fue nuestra primera fase y después hay otro aspecto que es poner un viñedo desde momento cero, plantar el viñedo en tierra ya certificada como ecológica. ¿Vale? La pregunta tuya que sería la primera fase que nosotros la adivimos, pues, te puedo decir que el dato fue abrumador, perdimos el 50% de la cosecha el primer año que cambias de producción de un modelo agroquímico a uno ecológico, pero tiene su lógica y es que la planta está trabajando digamos de una forma sobredimensionada, ¿no? Le estamos metiendo cualquier input de abono, de herbicida, de insecticida, todo eso ya lo está asimilando y digamos que está funcionando gracias, gracias a esos a esos productos, a esos inputs que le estamos aportando. Claro, si tú cortas eso de seco, cuando tú pasas de ecológico, de convencional a ecológico, hay un momento de reconversión que sirve justo para desintoxicar el suelo y la planta. Claro, ahí la planta se ve muy afectada, ¿no? Pero sí es verdad, también decirte que a los 10 primeros años, nosotros llevamos 22 años, cada quinquenio pues íbamos viendo cuál era la evolución de la planta y decirte que hoy ya hemos recuperado aquellas pérdidas de sobra, ¿no? De sobra, Claro, pero al principio es difícil porque cada uno de todas las bodegas pueden permitirse decir, bueno, pues si vives realmente de esto, ¿no? Decir, bueno, pues hago la conversión y pierdo el 50% de mi producción porque al final tú haces vino para venderlo, ¿me entiendes? O sea, y entonces pues el desembolso económico y la pérdida es importante. Sí, pero los primeros años porque después con el tiempo... Eso es como decir voy a poner una reserva de 4.000 barritas. O sea, bueno, vale, voy a hacer una inversión que voy a poner ese dinero ahí y no lo voy a ver hasta dentro de X años, ¿no? Pues igual es esto, voy a hacer un cambio de contaminación a ecológico sabiendo que tengo ese cambio, ya te digo, cuando la planta ya está funcionando. En el momento que la planta se pone desde el momento cero en tierra ecológica ahí no hay pérdida. Ahí hemos, bueno, lo hemos calculado con los viñedos que pusimos en Santaella y ahí la verdad que es todo beneficio porque tienen, necesitan menos costo de mantenimiento y obviamente el reporte que te da ese manejo de calidad y luego tú también tienes la ventaja que donde están tus viñedos no tienes nada colindante que haga convencional porque no todo el mundo tampoco puede hacerlo, eso también hay que explicarlo. O sea, tú podrías tener un viñedo ecológico pero tu vecino del lado hace convencional, no podrías tener el certificado de ecológico. Bueno, puedes tenerlo si tú evitas la contaminación por deriva que se llama esto, ¿no? Yo hago agricultura ecológica y mi vecino hace convencional lo que se debe de hacer es poner lo que le llamamos los setos naturales, o sea, pues hablamos de abelfa, arbustos, árboles, para que de una finca a otra en el caso de que el que trabaje en convencional hiciera un tratamiento no contaminada por deriva por el aire que se puede contaminar ese producto, efectivamente. Entonces, la norma te dice que o bien planta un seto natural o bien los cinco metros que hay de tu colindantes de tu linde hacia ti y tu gente que paradoja que tenía que ser al contrario. Si te crees en lo que sí. Yo hago ecológico y los cinco metros de mi tierra en ecológico se descalifican. ¿Vale? Para seguridad. En vez de obligar al vecino a que sus cinco metros sean ecológicos. para que no te contamine él a ti, claro. Pero es al revés. Bueno, tú ya sabes que las normativas al final de los pliegos de condiciones y todas estas cosas a veces no están pesadas muy incoherentemente, pero bueno. Sí. En este caso una normativa ya de rango europeo que es la que certifica ecológico. Aquí la denominación de origen no le hace. Bueno, acabamos con el fino. Yo te propondría este fino con una paella de rabo de toro, con un arroz de rabo de toro. ¿Un arroz de rabo de toro? O un arroz negro espectacular, ¿eh? Una paella de rabo de toro o un arroz negro, ¿eh? También este vino quedaría espectacular, ¿vale? No lo he probado con un arroz negro, o sea, pues oye, probaremos a ver. No se me habría ocurrido ponerle un arroz negro, quizás sí, con pescado marisco, escabeches y con alguna carne de caza suave, ¿no? Sí, con carne suave, sí. Incluso con quesos curados. Con quesos bastante curados lo pondría. Incluso este vino con la alcachofa, directamente. Con una verdura la alcachofa. Con una alcachofa, unos espárragos, unos espárragos, a la plancha, unos espárragos a la plancha. Los espárragos también, sí, sí. Con unas habas, las habas también está bien. Bueno, fíjate que hablábamos de un vino que en teoría, en teoría, todo el mundo lo tiene etiquetado como vino de aperitivo, gastronómicamente es un... Tiene un abanico muy grande. Efectivamente. Muy bien, oye, pues pasamos al siguiente. Vamos por segundo. Vamos. Vamos, vamos al segundo. Esto ya cambia de color, ¿eh? Nos vamos al 5-3, ¿no? Al 5-3, sí. Al 5-3, a ver. A bajo flor 5-3, este, sí. Para los que nos están viendo, el concepto de dígitos que nosotros damos a nuestros vinos es un amontillado, ¿vale? Estamos hablando de un amontillado. Aquí vamos a ir viendo los rangos de color, el fino y el amontillado, ¿vale? El amontillado, yo lo defino, lo defino más, ¿vale? Y tú ahora ya lo tratamos. Un amontillado, en este caso, todos los vinos que se hacen en Montilla Moriles se hacen con la variedad de Dubá Pedro Jiménez, insisto, muy importante para el desarrollo después del producto final. En este caso, nuestro amontillado, que es un amontillado también ecológico, tiene, a diferencia del fino, que solamente se cría bajo velo de flor, ¿eh? Es una crianza bajo velo de flor de dos años mínimo. el amontillado es obligatorio que tenga una crianza mixta, o sea, que tenga una crianza bajo velo de flor y una oxidativa, sin velo de flor. ¿Cuántos años? Pues ahí están los números que tenemos en la etiqueta. Cinco, tres, o sea, quiere decir que tienes... Cinco, tres, ¿cuántos días? Pues el cinco, tres justamente es cinco años bajo velo de flor y tres años de oxidativo. Esa es la definición de un amontillado. Graduación alcohólica mínima, 16 grados, que los cumple, ¿vale? ¡Qué barbaridad! De 16 a 19, puede tener. Nosotros, en nuestro caso, queremos que nuestros vinos generosos sean frutales, sean florales, sean primarios, no sean complejos en el concepto de alcohol y madera. Hay crianza, ¿vale? y ahí es donde ya te cedo el testigo y haces chulacato. ¿Empezamos por color? Sí, venga. Pues a ver, yo aquí ya, bueno, como no sé si se aprecia bien, ¿vale? Pero es un color caoba. Mar, me parece que tienes el cinco, tres o el cero, seis has cogido. Porque creo que no, no, no. A ver. No. Lo digo por el color. No, no, mira, son diferentes. Vale, perfecto. Este es el cero, seis, no, no, si los tengo, los tengo por orden, que eso, a ver, no me pongas nerviosa. A ver, yo quiero colocar, a lo mejor en la luz, ¿no? Pero. Sí, yo creo que en la luz, porque mira el mío, en la luz frente. este es el más claro. Sí. Vale, perfecto. Si le pongo la luz un poco más abajo, espera, a ver. Vale, vale, sí, no te preocupes, no te preocupes. Sí, 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 que no, que no, que no, que no me he equivocado. Bueno, los caobas, es un color caoba súper precioso, brillante, que llamas además la atención, súper limpio, luego tiene una lágrima glicérica, que se nota la contundencia del vino. Explica eso, explica eso. ¿Qué es la lágrima glicérica? La lágrima, bueno, pues la lágrima es, pues el alcohol. Lo terminamos rápido, ¿no? La lágrima es el alcohol, directamente. Bien, Entonces, dependiendo de los grados de alcohol que tenga, es más lenta o es más rápida. O es más rápida, perfecto. Cuando baja en copa, entonces aquí baja lentita. O sea, que se nota que la lágrima es glicérica y que hay alcohol. Y que hay alcohol. Perfecto. Pero bueno, eso no quiere decir que el vino, que el vino esté malo ni nada, sino que se le nota ya que a los que catamos, pues que por la lágrima podemos describir la graduación alcohólica. Alcohólica, muy bien. Luego tiene un color, o sea, aparte del caoba, bueno, un color miel, ¿no? O sea, también es una cosa así, parece la miel, ¿no? Y bueno, pues me gusta mucho, súper limpio, o sea, que tiene el color, que más no te puede decir. La lágrima, el color. Perfecto. Muy bien. ¿En nariz cómo lo encuentras? Pues mira, en nariz son frutos secos y yo noto aquí la crianza, ¿eh? O sea, frutos secos, pero mucha cantidad de frutos secos. es quizás lo que más predomina, el fruto seco, un poco de miel y la crianza, diría vainilla, pero no es vainilla. Yo no sabría, ahora que me recuerda, no sé, te diría, a tostado de la bota. De la bota. De la bota. Eso es lo que me recuerda en nariz. Y los frutos secos, así como en el otro te he dicho, que era almendra, me he recordado muchísimo, la almendra cruda, aquí en la avellana. Aquí es la avellana. La tostado de una avellana, del cacahuete, sí, señora. Sí. Desde luego, eres una verdadera experta, no en títulos, sino después, y bueno, la verdad que en nariz es súper expresivo, entonces, te da ese toque ya punzante en nariz, por lo menos a mí, de lo que caracterizan estos vinos de la zona, ¿no? Y claro, seguramente ahora cuando lo pongamos en boca será completamente diferente, no tendrá nada que ver la nariz con la boca, seguro. Con la boca. ¿Por qué? Porque suele pasar, ¿no? Pero en nariz es súper atractivo, ¿no? Y a mí esto solo es avellana, y el tostado este que tiene, que no es vainilla, yo te he dicho primero que vainilla, pero no, es un tostado, un recuerdo a tostado de barrica, pero es que no sabría cómo describírtelo, como cuando entras en una bodega y, por ejemplo, una bodega de ahí de tu zona, ¿no? Y te huelen, y te vienen estos olores de las barricas, ¿no? Que están haciendo la crianza, pues yo creo que es este olor que yo encuentro aquí. Sí, ten en cuenta que aquí estamos hablando de una barrica donde hay un espacio que está vacío, que hay oxígeno, y ese, digamos, esa oxidación de ese aire con esas duelas de roble americano, de castaño, son los que te aportan aquí esos aromas a tostados que no identifican vainilla, porque realmente no hay aquí un concepto de vainilla, no hay un tostado en la madera, ¿vale? no hay un quemado, quiero decir, es un sabor y olor, como bien dice, a bodega, ¿no? A bodega. ¿Y en boca, qué? Madre mía, en boca, bueno, es súper salino, ¿eh? Súper salino, seco, punzante, y luego aquí pues el recorrido de los frutos secos, pero ves aquí ya en boca ya no sale a miel, ya no hay nada de crianza, o sea, ni vainillas, ni nada de esto, sino que es súper equilibrado y solo quedan los frutos secos y persistente y salino y el recorrido. ¿Qué es el retrobusto cuando tragas y respiras y respiras por la nariz? Y te queda aquí, todavía lo tienes aquí, te queda aquí y es súper largo, o sea, que dices, madre mía, por eso te he dicho, digo, me va a parecer solo por nariz que en boca no tiene nada que ver, porque es completamente diferente, esto me lo ponen a mí a ciegas y no doy una, ya te lo digo yo que no. Sí, sí lo hubiera, seguro. Yo creo que no, ¿eh? Sí, pues fíjate, Mar, que nosotros lo que vamos buscando justo con estos tipos de vinos generosos es ese concepto gastronómico que hablábamos al principio, porque yo, este vino, por ejemplo, fíjate que no, o sea, tiene su punzante, pero no es agresivo, no tiene ese alcohol que te quema, no tiene ese flavor que tienen otro sabor. No, es que está súper bien integrado el alcohol, no se nota, 16 grados has dicho, ¿no? Madre mía. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este vino nos permite jugar en la mesa, jugar con un no-fua, jugar con, no sé, a mí me gusta mucho con el pato, el pato que es una carne que a mí me encanta, ¿no? Oye, pato para armonizar es muy raro, o sea, de pato a la naranja espectacular con el vino, con los quesos, como tiene el lavante. O con unas verduras asadas, ¿no? Yo estoy, por ejemplo, con unas verduras asadas, ¿no? O con unos arenques, ¿no? También. La salinidad, el arenque, a mí no me gusta el arenque, ¿no? O la mojama, con la mojama, o con salmón también, ¿no? Quizá el salmón con la, como hemos dicho, que era muy glicérico y que la lágrima, el salmón que es tan untuoso y tan graso, yo creo que esto, el salmón le iría bien también, ¿eh? También le va muy bien, efectivamente. ¿Y con el atún, lo maritarías con atún o no? ¿Con atún? Ah, sí, también, ¿por qué no? Pero, a ver, tendría que ser mejor un atún, un atún, un atún, como en crudo, Porque tú que crees crudo, o en escabeche, o no sé, ¿no? Como se hace ahí en Andalucía, ¿no? Bueno, aquí lo ponemos vuelta a vuelta a la plancha y va para dentro. Sí, bueno, tú te refieres al vuelta y vuelta, pero bueno, también se hace en escabeche, el atún fresco, que hay alguna receta por ahí muy interesante, no sé, seguramente iría bien. La verdad, que diferencia hay entre uno y otro, o sea, en lo que es el alcohol, completamente integrado, la acidez perfecta, y 16 grados, que se dicen pronto, y bueno, pues nada, que lo que decimos, que como te hace salivar también, porque sal y no, pues que te invita a otra copa, entonces lo que decimos, sentamos, nos vemos en la coche, y a la cosa, una detrás de otra, madre mía. Y si ya lo ponemos con comida, pues ya entra mejor, por supuesto. Sí, totalmente acuerdo, totalmente acuerdo. Bueno, pues algo más sobre el Amontillado, algo que decir sobre estos vinos, que tú eres buena conocedora, y has probado muchos tipos de vinos, ¿qué es lo que más te impulsiona de ellos? ¿Qué potenciales ves? ¿Y qué debilidad? ¿Cómo lo... Hombre, debilidad no le veo ninguna, ¿no? Quizás el Amontillado es un vino, lo que hemos estado hablando, que es también muy gastronómico, y que la gente que piensa que son vinos rústicos, ¿no? Y que son vinos muy cargados de alcohol, y cuando dices un Amontillado, la gente dice, uf, eso no, que tiene mucho alcohol, y ya ven el color, y se piensan que son dulces, solo por el color, la gente que al final, el consumidor final que no entiende, y bueno, yo creo que el Amontillado, que es como cuando tú lo pruebas, te enamoras de él. O sea, porque al final, te dan a elegir, o sea, cada uno tiene un momento, ¿no? Pero yo creo que es un vino para acompañar cualquier plato, para disfrutar de una vilada, desde por la mañana hasta por la noche, o sea que, hay que darlos más a conocer, sinceramente. Hay que hacer más comunicación y más cosas. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ahí os pedimos mucha ayuda a vosotros, los profesionales, los que hacéis artículos sobre vinos, los que les vais a asignar, prescribir y aconsejáis. Es verdad que estos vinos, ahora mismo, en las cartas de los grandes restaurantes, están muchos de ellos, ¿no? Pero también es verdad que no son vinos de un consumo tan masivo como puedan ser un vino tinto. Sí, porque, ya, qué pena, ¿eh? Bueno, pero es que es una cuestión de trabajar, es una cuestión de enamorar a la gente, de que se acierne a estos vinos. Yo digo siempre más que los vinos ecológicos de Robles, los generosos, son fantásticos para ese primer paso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque va a entrar en un vino generoso donde lo que va a encontrar son esas notas florales y frutales, que ya es difícil encontrar eso en un vino generoso, ¿no? Lo que van a ser más fáciles de entender. ¿Tú qué opinas? Y que no te van a dar acidez de estómago, ni te van a dar, hombre, si te ves una botella tú solo, dolor de cabeza, porque al final lo que decimos muchas veces, la acidez de estómago, dolor de cabeza y todo esto, es derivado a muchos productos que se añaden enológicamente a la elaboración del vino. Pero que en este caso, al ser ecológico, como decíamos antes, al ser ecológico, pues, no lo lleva. Muy bien, pues oye, seguimos con esta cata, seguimos avanzando y nos vamos a otra oxidativa, ¿vale? Sí, el 06, ¿no? El 06. Ya sabes qué significa 0 y qué significa 6, ¿no? 0, repítemelo. 0 crianza, 06, no tiene crianza bajo el olor, y 6 de... Y 0 de oxidativa, efectivamente. De oxidativa. Y eso es un oloroso. Defino yo lo que es oloroso, ¿vale? Para aquellos que no lo sepan. Vale. Un oloroso, en este caso, está definido como un vino obligatoriamente con una crianza oxidativa mínima de 2 años. Como hemos visto antes, el fino es una crianza bajo velo de flor, que por eso el vino está pálido, no hay oxidación. El amontillado es una crianza de 5 años de bajo velo de flor y 3 de oxidativa, ya empieza a haber una oxidación. Y el oloroso... Lo tenemos con 6 años de crianza oxidativa. Por eso lo llamamos 06. Bajo flor 06. Porque es un oloroso de 6 años, ¿vale? Tiene que tener, como decíamos con el amontillado, de 16 a 19 grados, ¿vale? Luego, el grado puede ser adicionado o no, en función de lo que te aporte la uva. Pues bueno, en nuestro oloroso, muchos años, la graduación llega a los 16 y 16 grados y medio de alcohol. Luego volvemos al mismo concepto de antes. No hay adición de alcohol, luego el alcohol está muy integrado, muy integrado, ¿vale? No se nota además. Y los tres son de la variedad de uva Pedro Jiménez, que eso es lo que caracteriza a Montilla, ¿vale? Bueno, pues ya teniendo estos datos, entramos en la cata. Vale. Vamos a ver. Pues mira, este también tiene un color caoba, lo que pasa es que un poquito más subido de tono, ¿no? Súper bonito también, súper brillante, la lágrima es más densa, o sea que este tiene más alcohol que el anterior. Y luego el nariz, pues a mí aquí sí que hay cosas chulas, ¿no? Yo encuentro tonos títicos como la manzana verde, pasas, especies como el laurel, que no sé si laurel y clavo puede ser, no lo sé. Bueno, puede dar, o sea, puede dar por las oxidaciones, ¿vale? Laurel y clavo, más laurel que clavo, ¿no? Y también lo que hemos dicho antes del otro, es también muy glicérico, o sea que, bueno, el nariz está súper chulo, recuerda la miel, la pasas, los títicos, pero yo diría como más como una manzana, ¿no? Una manzana verde, una cosa así, especias como la pimienta blanca. Y el laurel y me sale el clavo, no sé por qué me predomina a mí el clavo, el clavo por encima del laurel. Tened en cuenta que estas oxidaciones, hablamos de un vino con una oxidación de seis años, ¿vale? Aquí, en este vino hay algo que, bueno, que mucha gente nos pregunta. Aquí estamos ya trabajando con varios conceptos que nunca se han trabajado en la zona con los olorosos, ¿no? Que es trabajar con barricas, barricas que después van a ir destinadas a, bueno, van a ser, van a servir para endinar y después van a servir para envejecer whisky, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros estamos utilizando esos olorosos con esos matices que nos podemos encontrar aquí en esas barricas de medios tostados. Aquí sí te puede dar esos toques que tú dices de clavo, de laurel, ¿no? Porque... Sí, sí, me darás más el clavo que el laurel. O sea, porque esos tostados están influyendo después, aquí hablamos de dos años, ese tipo de barrique, después los pasamos a esos bocones, a ese barril típico de Montilla, donde esa madera, la verdad que no aporta tanto como una barrica de 250 o 500 litros, pero sí es verdad que le da forma, le da esa identidad final que tiene este vino. Entonces aquí hay dos cosas que tú encuentras que a mí me encantan. Uno son esas notas balsámicas que has dicho muy bien, me recuerdo al Pedro Jiménez, porque tenemos levaduras, levaduras que han estado durante seis años en descomposición dentro de estos virus, Sí. Y ahí es donde están esas notas aromáticas. Y ahora cuando los pruebes, verás que es completamente distinto a lo que percibe el nariz, ¿vale? Seguramente, porque el nariz me da el toque dulce, ¿vale? de las pasas. Y ahora en boca. Seco. Pero oye, se nota también seco completamente, es unzante también, pero sí que deja un rastro de miel en boca, es posible, sí, un rastro de miel. Volvemos a esa nota balsámica que está ahí, que es la levadura. Sí, sí. O sea, esa descomposición de la levadura también nos está dando esa notita que el vino está completamente seco, pero en ese retrogusto te está aportando esa nota velosa, esa nota balsámica, ¿no? Oye, y no se nota el alcohol, ¿eh? Qué barbaridad. Me están subiendo los calores ya. Y eso que he pegado tres, madre mía. Pero no se nota nada el alcohol, que es súper bien integrado, es goloso, es fresco. No sé, o sea, es que, claro, es que hemos catado tres vinos, los tres diferentes, no tiene nada que ver uno con el otro, y qué diferencia hay entre este y el amontillado, ¿eh? Y el amontillado. Es que es la noche y el día, o sea, no tienen nada que ver, ¿eh? Para mí, esa es la virtud de los vinos de Montilla, de Montilla Moriles, ¿no? El hecho de que con una variedad de uva, que es la Pedro Jiménez, que es nuestra, que se cultiva aquí, y mucha gente no lo sabe, la uva Pedro Jiménez se cultiva en un 98%, o sea, de todas las Pedro Jiménez que hay en Andalucía, es en Montilla. Es de Córdoba. Es de Córdoba. Por el clima, porque la variedad de uva Pedro Jiménez es una variedad de uva que tiene una piel muy fina, es muy frágil a la humedad, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú esa uva la intentas cultivar en zonas de costa, donde la humedad ambiental es muy alta, pues la probabilidad de la pudedumbre de esa uva es muy alta, digo, no se puede dar en esa zona, ¿no? ¿Por qué en Montilla sí? ¿Por qué en el sur de Córdoba sí? Pues porque tenemos un clima totalmente seco, un clima seco y en Mediterráneo continental donde la alta temperatura, o sea, la amplitud térmica son muy grandes y la humedad brilla por su ausencia. De hecho, los Pedro Jiménez... Y el suelo. El suelo es muy importante, ¿eh? Pero el clima, pero para la variedad de uva, porque el suelo es el mismo suelo que puede tener Jerez, pero Jerez la variedad de uva pero Jiménez es testimonial, ¿vale? Y hablamos del mismo suelo, ¿no? Efectivamente. Entonces, para mí, el milagro de la zona de Montilla Morí es justamente que poseemos la suerte de que el clima nos permite esta variedad de uva, ¿no? Y esta variedad de uva, efectivamente, tú has visto que vino nos lo está dando, ¿no? Sí, la verdad que es súper interesante este vino, ¿eh? Ahora, ahora me vas a preguntar que con qué pongo yo esto, la verdad que es que este quizá mejor sí que me iría yo a los postres, ¿eh? Con este, ¿no? A los postres, curioso, fíjate, curioso. Con chocolate, ¿no? No sé. Curioso. Con chocolate, pero chocolate, chocolate negro, un 98. Chocolate negro, sí, sí, chocolate negro. Bien, bien, muy bien. Y a lo mejor con platos asiáticos también, ¿no? Que tengan, porque mira, tiene ese toque de, que digo yo, de unami no sé cuánto, ¿no? O me lo parece a mí, que con cualquier plato asiático que llevara soja, yo creo que le iría perfecto. Iría, iría, sí, de hecho, de hecho, tú sabes que estos vinos también con la comida japonesa son vinos muy interesantes por la armonía que tienen con el agridulce de la comida asiática y lo que aportan, lo que aportan, la oxidativa, lo que aportan el hilo de forno. O sea, me parece. Bueno, y con, con un, una carne roja, ¿no? Yo creo que también viene bien, ¿no? Yo aquí, mira, a la brasa, a la brasa directamente, o sea, un chuletón a la brasa, tampoco hay que ponerle más, ¿no? Si es de caza mayor, sea un buen, un jabalí, un, un venado, este tipo de carne de caza mayor también es fantástica para tomar con estos vinos. Por supuesto, un buen chuletón de estos de, de, pues nada, a la barbacoa y, a la barbacoa, y tres botellas de este y ala, y venga. Qué bueno, está muy bueno, ¿eh? Quizás es menos salino, es menos salino que los, que el anterior, este es menos salino, menos salino, ¿no? Si encuentras menos salino, sí, por lo menos para mí, No, no, sí, no, y te digo por qué, porque en el amontillado esa reducción de la levadura no existe, como existe en el oloroso, o sea, esa, esa nota balsámica que a ti te está dando, esa suavidad en la levadura. En el amontillado no está, además tiene unas notas más ácidas, digamos, donde la acidez total está mucho más expresiva y en el oloroso, digamos que el oloroso es un vino después de seis años que ya empieza a tomar su gran envergadura como oxidativa, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia entre el amontillado y el oloroso. Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno, sí. Bueno, entonces, digamos, que la cama de generoso de montilla, ¿qué te ha parecido? Bueno, tú ya sabes que me gustan todos. O sea que, pero, si ahora me dijera, elige uno de los tres. Para ahora mismo, ¿cuál elegirías? Yo, el tercer, este último que acabamos de catar. El oloroso, ¿no? Bueno, tú sabes que nuestro enólogo Rocío Márquez tiene mucho que ver en el vino, ¿no? Ella, hombre, claro, hay que darle el sitio que se merece a Rocío, o sea que Rocío es una excelente enóloga y tiene una mano, o sea, para los vinos, para el vermouth, para todo, madre mía. Bueno, tú sabes que aquí en Bodega Robles las mujeres son las plantas, ¿no? Sí, bueno, sí, bueno. Te consta, te consta. Y pobre de ti que no la trates bien que te linchamos, que te conocemos desde hace muchos años. Y prueba, prueba de ello el último vino que vamos a catar, que esto es... Este último vino yo me tiene... Tú ya lo sabes que a mí este vino, el caprichoso este, ya se caprichoso de usted. Tú sabes que yo lo he sacado muchas veces, ¿eh? Sí. Bueno, pues esto digamos que es una anomalía enológica, esto es un capricho, como bien dice su nombre, donde lo que hemos pretendido es dar una variante jovial, juvenil, divertida, contemporánea, a los vinos generosos. Aquí hablamos ya de un Pedro Jiménez, hablamos en este caso de Pedro Jiménez como sumo, o sea, como sumo de la pasa, de la agua pacificada. Y verdejo. Donde hemos hecho, efectivamente, donde hemos hecho ese juego de bajar esa intensidad y esa densidad de ese sumo de la agua pacificada, bajarlo con un vino afrutado, como es el verdejo, que nosotros desarrollamos aquí en Moquilla, ¿vale? Y con su poquito de carbónico, como puede ser, ¿vale? Aquí, aquí, ¿veis? Ahí se puede ver. Sí, sí. Bien. Entonces, bueno, esto digamos que es un atrevimiento que además está gustando muchísimo porque entendemos que podemos acercar los vinos generosos a lo que decíamos antes, mucho más fácil de una forma más moderna y bueno, cuéntanos tú la carta y después ya contamos un poco cómo viene. Bueno, pues este color ya, ya pasamos a un color ámbar, ¿no? Sigue siendo, bueno, un ámbar intenso, brillante, también tiene una lágrima densa, aunque tiene menos gradación albólicólica y ya se nota que tiene menos, ¿no? Porque baja más rápidamente la lágrima, es grisérico y la verdad es que yo este vino aquí encuentro un montón de aromas, o sea, ya sabéis que yo he catao varias veces este vino y me gusta muchísimo, ¿no? Porque además me salen como como notas con muchas notas frutales, ¿no? Como cuando pues entras tú, por ejemplo, en tus viñedos, ¿no? Y tienes tus frutales, ¿no? Y flores silvestres, como cuando llega la primavera, ¿no? Exactamente. Que ya está aquí, ya está aquí el día de la mujer. Ya ves, ya mismo, ya mismo estamos otra vez con la manga corta y luego tiene un toque así como de hierba recién cortada, ¿no? La flor del naranjo, ¿no? Bueno, tiene muchas cosas, el azar, miel, la miel y bueno, y luego el hueso del baricoque, ¿no? Me sale mucho el baricoque. En el baricoque. En el baricoque. Pero sí, la verdad que este vino es muy interesante. Ten en cuenta que aquí el proyecto era hacer que un Pedro Jiménez, lo que se conoce como Pedro Jiménez, fuese un vino mucho menos empalagoso, menos dulce, ¿no? Porque es verdad que no a todo el mundo el concepto del exceso de dulzor les agrada, ¿no? Aquí hicimos dos cosas. Primero, hacer un, en nuestro caso, ¿no? En Bodega Robles, el Pedro Jiménez, que tú lo conoces, que es de cosecha, que es de piedra luna, que es un vino que no envejecemos en madera. Y después, lo que decidimos fue coger el mosto de la uva pacificada y ensamblarlo con el verdejo, porque queríamos que ese verdejo, esas notas de piña, manzana, esas notas florales que tú encuentras, estuviesen de alguna forma. ¿Vale? Ahí es donde está, creo, el éxito de este proyecto, ¿no? El que se ha complementado muy bien, ¿no? ¿Cómo lo notas tú en la boca, Omar? A ver, es súper fresco, o sea, no tenía nada que ver el nariz con la boca, o sea, en arismo has dicho que no estaba esos tocos cítricos, ese toque dulce, ¿no? Porque te da el nariz ese toque dulce, ¿no? Y esas flores silvestres, ¿no? Y en boca es completamente fresco, tiene ese toque cítrico, ¿no? Que decimos que además le da frescura, ¿no? Tiene una acidez perfecta, o sea, que para nada es empalagoso y, bueno, y manzana, ¿no? El toque cítrico de la manzana, de la naranja, bueno, es que yo, en boca la verdad que no tiene nada que ver con nariz, porque en nariz sí que tienes esos recuerdos de miel, ¿no? Porque cuando tú te lo pones, aparte de las notas florales que hay y frutales cítricas también, tiene ahí como un recuerdo de miel, sin embargo, en boca, no, yo no lo encuentro, ¿no? O sea, encuentro más cítricos y ese equilibrio entre la acidez y la persistencia en boca, o sea, que... La persistencia, para los que nos estén escuchando ahora mismo, para que ellos hagan una comparativa, un Pedro Jiménez en Bodega Robles puede estar en 280, casi 300 gramos por litro de azúcar, ¿no? O sea, de la pasa, de la uva pacificada. En este estamos hablando de unos 70 o 80, nada más, ¿vale? O sea, de 280, 300, hasta 80 para que ellos se hagan una idea que no es un vino empalagoso ni excesivamente dulce, ¿vale? Un vino, como bien dices, muy flecto, ¿no? Y luego, el carbónico le da chispa. Ahí está. El carbónico, cuando te lo pones en boca, pues, le da chispa. Entonces, es que, bueno, es un vino completamente diferente. La verdad que el proyecto es súper chulo, ¿no? Este es el carbónico que tiene, que tiene tres kilos de carbónico, que tiene mucho. Eso, según qué sitios, te lo ponen como defecto, ¿eh? Que lo sepase. Bueno, pero es que en este caso nosotros lo que hemos hecho es buscar esta frescura, esta... Sí, el carbónico. Efectivamente. Y fíjate que este carbónico, primero, no se aprecia en la copa, o sea, el carbónico que no está. Y ahora voy a explicar por qué. ¿Tú sabes por qué no está el carbónico? ¿Por qué no se ve el carbónico en el vino teniéndolo? ¿Te puede hacer una idea, no? No puedo imaginar, pero prefiero... Pero prefiero lo expliques tú. ...descubrimientos de este vino. Mira, al estar usando el zumo de la uva pacificada, estamos hablando de un zumo con una densidad de azúcar muy alta, ¿vale? Que lo mezclamos en pequeña cantidad con el hiperdeco. ¿Qué pasa? Que cuando saturamos de carbónico, el azúcar captura el carbónico. ¿Vale? Entonces lo captura... La maceración carbónica, vamos. Y no deja que la burbuja de carbónico se vaya. ¿Qué pasa? Que cuando catamos el vino, no hay carbónico, no se ve, no se aprecia, lo catas, pero te das cuenta que está... Cuando empieza a disolver con la saliva, empieza a disolver el azúcar, sale la burbujita de carbónico. La burbujita, la nota, sí. Estamos hablando de un concepto exfervescente. O sea, si te fijas, cuando lo tomas es exfervescente, no es agresivo este carbónico. Y yo creo que eso ha sido uno de los éxitos de este producto, que hemos conseguido ensamblar muy bien carbónicos, Pedro Jiménez y Verdejo para llegar a este producto. Bueno, la maceración carbónica se utiliza en muchas elaboraciones. Esto ya lo sabe. exfervescente. Pero bueno, sabes que... Le va perfecto. Bueno, pues oye, alguien diría que es el primero, ¿no? Digo yo. O no, yo creo que no hay otro, ¿no? Por allí que hagan esto. No, no, no. De este tipo de vino no lo está haciendo nada. No. No. Creo que son los únicos. ¿Y esto con qué lo tomarías? Uy, pero si es que es tan fresco en boca y es tan cítrico que es que hasta con una ensalada, creo yo, que lo pondría. Muy bien. Hasta con una ensalada, o sea, porque no es empalagoso que parece que a simple vista cuando te dan los arobas de nariz y demás, dices, uf, esto en boca, ya verás, va a tener una pesadera, va a ser muy dulce, va a ser... Lo que pasa es que la frescura que tiene en boca, bueno, una ensalada bien hecha, ¿no? O sea, esa le pones tú, pero bueno, con tus vinagres, oye, que también son muy buenos, ¿eh? Con tus vinagres. Y bueno, pues también lo podría poner con... Pues bien, este con pescado quizás no lo pondría, ¿no? No. Lo pondría más con... Con algo más elaborado, ¿no? O sea... Con un foie, con un foie, algo graso. Con un foie, con queso graso. O queso graso. O queso graso. Quesos grasos. Sí, sí. Con queso graso, en vez de curado con queso graso. Graso, sí. Que harían el equilibrio y... Y bueno, pues no sé, y quizás con algún postre, pero con algún postre títrico. Sí, títrico. O un postre choco. ¿Una tarta de queso con frutos rojos, con unos agándanos, eso lo verías? No, yo lo vería más con un... Con un postre cítrico de... De lima, ¿no? De lima o con... De lima, ¿no? De naranjas. Sí, lima. Uy, te ha quedado... Te ha quedado... Pues sí, no lo sé. Pero con algo ante cítrico, sí. Porque yo creo que potenciaría el vino. O sea, el cítrico del postre potenciaría el cítrico del vino. Bueno, pues... Lo mismo me equivoco, ¿eh? Lo mismo en la... No, 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 no. Regasó. En absoluto. Mira, este vino lo ponía aquí un restaurante en Córdoba que, bueno, se llama, es decir, Recomiendo y es un restaurante que usaba este vino con un plato que eran rocas de chocolate, chocolate blanco, chocolate negro, rellenas de foie. Rellenas de foie. ¡Oh, qué bueno! Entonces tú dabas ese bocado, ese chocolate blanco-negro y el vino lo que servía era para, justo para darle ese toque de acidez y limpiarte el paladar con la burbuja. Oye, pues lo voy a probar con el foie, porque tengo foie, lo voy a probar con el foie. Pruébalo, verás cómo la burbuja es espectacular, es espectacular, ¿vale? Y bueno, y la verdad que, como bien dices, es un vino, bueno, nosotros lo decimos, es un vino, es un capricho. nos dimos el capricho hecho por las mujeres, bueno, está elaborado por Rocío, diseñado por Águeda, apuntalado por Pilar, o sea, las tres están aquí representadas, ¿no? Y yo, bueno, a mí me encanta porque es un producto que nos está dando, la verdad, mucha alegría, ¿no? Siempre está rodeado de buenas mujeres, ¿eh? Bueno, que siempre está rodeado de buenas mujeres. Sí. nos dicen que ¿qué es foie? Foie es el foie. Foie, foie es el foie. ¿Qué es foie? No sé quién es Gina. ¿Qué es foie? Pues es un, a ver, muy famoso en Francia, la verdad, pues está implantado ya en España, pero ¿quién no ha probado hoy en día un buen foie, ¿no? Sí, sí. No un pate, que no es lo mismo. No, no, de pato. Foie de pato, o de oca. Bueno, como tú decías, cualquier alimento que sea grasiento, ¿vale? Es muy interesante para este producto por el tema de la burbuja, el carbón. Sí, por ejemplo, los quesos grasos que hemos hablado, ¿no? Los brillé, los carmen, ves, todas estas cosas. Sí. Yo creo que, o alguno así un poco más peculiar, ¿no? De estos tan cremosos, creo que le irían perfectos, la verdad, que yo creo que sería el complemento perfecto, ¿no? O sea, habría que, bueno, el queso con su grasa y el vino con esta acidez y estos cítricos. Interesante. Si nos pregunta Gina, que es de México, que el foie, que claro, es el ligado del pato, claro, de la oca, en este caso, que lo que hacen es, bueno, pues, sobrealimentarlo, se inflama, y eso, pues, digamos, después se hace una especie, ¿cómo diríamos? Es que no sé, la textura de México cual sería. Se hace como un cocino, ¿no? Se cuece, ¿no? Sí, sí, pero digo la textura, para que ella entendiera la textura, ¿no? Es como cremoso, ¿no? Es cremoso para untar. Como cremoso, sí, para untar. Como si fuera, bueno, yo supongo que ellos se que han, eh, hacéis, mira, aquí te están diciendo, ¿hacéis envíos a Dublín? Francisco, venga, prepara ya. Bueno, de hecho, en Alemania trabajamos, si no, si, trabajamos con las mayores cadenas de distribución de ecológicos, o sea, que pueden comprarlo directamente en Alemania, nos pone un mensaje ahora y te digo, quién es nuestro importador. Sí, que está preguntando que si ha, que si haces envíos a Dublín. Ah, a Dublín, a Dublín, a Dublín, no, no, a Dublín, han preguntado que si haces envío a Dublín. Sí hacemos envíos, pueden hacer envío y además tenemos importador allí en Irlanda, o sea, que se puede. ¿Todo qué te está diciendo? Otro que está diciendo, estoy en el norte de Tamaulipas, frontera, con Estados Unidos. Muy bien, pues tenemos, tenemos una audiencia multinacional, que bien, que bien. Que te escriban directamente a Bodegas Robles, los de Dublín, y los de aquí, y ala. Los próximos directos que nos veáis, cuando ya en la primavera se acerque, lo veremos en el viñedo, hacemos los directos en la viña, ¿no? Es la cosa más bonita. Ah, sí, pero yo, pero yo podré ir a, yo podré ir en primavera. Claro, claro. No creo, no me van a dejar salir, no me van a dejar salir en primavera durante los directos. Gina, en México no tenemos por ahora importador, así que lamentablemente no podemos, no podemos llevarlo a mí. Ah, mira, a Inoa, saludo desde Badaoro, Nasi, es amiga mía. Muy bien. Bueno, vamos a cortar ya mismo porque ya tenemos una hora. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? Una hora y pico. Una hora y pico. Una hora llevamos ya, que bueno, entonces te digo, te digo para que tú despidas, para que nos cuentes, mira, y Miguel Villa está por ahí. Ah, yo lo he visto antes, sí, por ahí. Nos cuentes y nos digas, bueno, nos despidas y para mí ha sido un placer. Voy a coger este. Tú despides, tú despides. Yo despido, ¿qué quieres que diga yo? Pues bueno, lo que quieras. Y tú que eres el fan, el centrión, ¿no? La invitada de esto, tú cierras la conferencia. bueno, pues mira, yo voy a cogerme el que te he dicho que me llenaba. Me gustan todos, ¿vale? Pero me quedo este. Yo invito, sí, el amontillado. Invito a todo el mundo a que conozca Bodega Robles. Quizás es un proyecto que, un proyecto, tú sabes que yo lo he dicho muchas veces, o sea, un proyecto que conozco hace muchísimos años ya, ya unos cuantos, de vuestra trayectoria ecológica y es de visita obligatoria a la persona que vaya a Montilla Morines, visitar Bodega Robles, tú vas a recibir a todo el mundo porque tú recibes a todo el mundo y atiendes a todo el mundo muy bien y que prueben los vinos porque no puedes prestigiar a ninguna otra bodega de allí, ¿no? Sino porque es una cosa completamente diferente a las demás elaboraciones, ¿no? Entonces, es un proyecto muy interesante a conocer, de agricultura ecológica y que, bueno, que yo defiendo, que tú ya lo sabes, que yo defiendo y, y bueno, pues, y que luego vean, pues, los vinos, o sea, mira este, este me ha encantado, la verdad que me, me ha sorprendido, me lo esperaba de otra manera, eh, me lo esperaba de otra manera y bueno, tú ya sabes que yo que he atado casi todos tus vinos, pero mira, este no lo conocía, oye, te falta, uno de mis favoritos es el Piedra, venga, tú ya lo sabes, te faltan nuestros oye, por cierto, ahora que estamos, oye, me voy a quedar otra vez, sí, que llevo tres años detrás del Burnature y que, y además te lo voy a decir en directo, que tú viniste a preguntarme mi opinión en un hueco racimo, fue, ¿no? Sí. Y que me parecía aquel que trajiste, que estaba todavía en pleno proceso y tú te crees que llevo tres, llevo tres años y todavía no lo he probado yo este Burnature, te voy a dar. Bueno, a los que no están viendo es que hemos desarrollado un proyecto de método Champanois tradicional con la uva Pedro Jiménez de un Burnature que lo hemos lanzado ahora y eso es lo que más me está recriminando, te prometo que me he tomado la botella. porque se agota, se agota encima, cuelga que se ha agotado y luego digo, ya me quedé otra vez, sí, ya me quedé otra vez y la botella. Pero no lo sé, es que yo probé la muestra, me acuerdo, que todavía cuando tú trajiste y me pidiste la opinión de aquel Burnature desde los comienzos, de los comienzos, de los estudios y bueno, pero terminado, no lo he probado. No, no lo he probado. Lo probaste al principio y de vuestros consejos y de vuestras críticas constructivas hemos ido evolucionando y te mandaré uno para que lo pruebe. Oye, Mar, lo he dicho. Bueno, pues hala, aquí vamos. Un fuerte abrazo, salud, que va todo muy bien, cuidaros mucho y a los que nos habéis dicho, muchas gracias y hasta el martes que viene, que el martes... Oye, a ver si nos vemos en el próximo Ecorracismo, ¿no? Ya mismo, a ver si empiezan ya a vacunarnos y estamos corriendo ya. Saludos a todos. Venga. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.